¿Cuál es el final de la institución? Pues nunca pienso en lo personal, pienso en la institución, pienso en el equipo. No hay nadie ni nada más importante que el equipo. Y yo creo que pues hoy llegamos a otra final. La institución ha trabajado para esto, desde el ingeniero, desde Miguel, Víctor Romo, todos nosotros buscamos poner el granito de arena y el trabajo para las cosas. Entonces, yo creo que es una labor de mucha gente, no es de uno, ni de dos, ni de once. Es de mucha gente y naturalmente que todos, hasta ahorita, pueden sentirse que ahí vamos en el camino, ¿no? Ahora hay que jugarla, hay que mejorar, hay que trabajar para mejorar ciertas cosas. Buscar, saber mañana quién va a ser el rival. Aunque naturalmente pues tenemos una, ya un compromiso el sábado, que es por el campeonato, en lo cual nosotros estamos un poco rezagados y tenemos que también sacar un buen resultado para poder seguir correspondiendo a todo el apoyo que tenemos. Y naturalmente que es nuestro próximo compromiso, algo muy importante para poder también pensar en disputar una liguilla más. No lo sé, cada partido es distinto. Y yo espero y lo único que estoy seguro es que el estado anímico cuando se gana es distinto a cuando se empata o se pierde. Pero llegar ahorita y vociferar aquí cosas, no tiene caso. Tenemos que esperar el partido del sábado y naturalmente ver qué es lo que pasa. Yo creo que ahorita todos van satisfechos y naturalmente a partir de mañana recuperarnos para enfrentar al Pachuca el sábado. Todavía no te toca, maestra. Nunca, tuvo una expulsión, tuvo una jugada que para muchos fue polémica y aguantó los cambios ya para el segundo tiempo. ¿Siempre tuvo plena confianza en que su equipo iba a llegar a la final? Bueno, cuando inicia el partido uno es lo que pretende. Cuando viene la expulsión, naturalmente te entran muchas dudas. Pues, si con 11 contra 11 nosotros sí estábamos controlando el partido, estábamos dominando. Yo creo que con 10 y con 11 dominamos el encuentro. Pero cuando viene la expulsión, pues entra algo de duda, ¿no? Que no es lo mismo. Y naturalmente que los jugadores redoblaron, se metieron mucho más en el partido, y al final se logra el triunfo. Ahorita es muy sencillo decir que nunca dudé, porque se ganó. Pero cuando viene la expulsión, sí dudé que a lo mejor, a lo mejor te puede decir que no ganar, ir a los penales, alguna cosa. Pero lo bueno es que los jugadores hicieron bien las cosas y sacaron el resultado. Yo creo que siempre que se gana con un hombre menos, se valora muchas cosas. Pero principalmente me pregunto, ¿por qué no jugar así? Parece que con 10 teníamos 12, ¿verdad? Y con 11 parecía que teníamos 10. Yo creo que durante todo el partido, el primer tiempo, los 15 minutos me gustaron. Después entramos en una desesperación, queriendo cada quien resolver el partido solo. El segundo tiempo entran bastante bien, empezamos a generar, pues, buen fútbol, opción. Y naturalmente, pues, con 10, pues, qué bueno que así resultó, ¿no? No, qué bueno. Pero el ingrediente es que tú puedes decir que a lo mejor son superhombres y el próximo partido, ¿por qué no iniciamos con 10, estas cosas, no? Hasta se puede pensar en este asunto. Pero no, yo creo que tenemos que sacar cosas positivas, que sí hay muchas, por el triunfo, la forma en que se dio, pero también hay que ser analítico y ver que hay mucho por mejorar también. No lo sé. Tenemos que enfrentar a un rival, será Santos, será el América, y que también va a querer lo mismo que nosotros. Vamos a ver, cuando se llegue al partido, no nada más el que tiene más mérito, porque muchas veces mereces mucho en un partido y no lo logras. espero, espero que aparte de merecer, lograr este boleto que es al Mundial del Club. Pero no me gusta ni voy a estar haciendo alarde de que ya me veo allá, no sé si vivo mañana. Entonces, a lo mejor me cae un rayo y me mata, entonces ya para qué chingados estoy hablando tanto. Bueno, si es el América, va a ser una situación, hace un año y pico jugamos una final contra ellos, hemos estado jugando, hace dos sábados jugamos, y si es el Santos va a aparecer en tres cuadras, porque vamos a recibir, vamos a de visita al Santos, después recibimos al Santos, después vamos a aparecer más en tres cuadras que otras cosas, ¿no? Pero bueno, el que sea merece todo mi respeto y naturalmente desearle suerte a los dos. Y pues es un juego de fútbol, alguien tendrá que salir vencedor y lo que uno busca es sacar conclusiones del enfrentamiento de ellos, preparar el equipo para que al que tengamos que enfrentar, hacer de la mejor manera posible. Híjole, usted llegó tarde y el que llega tarde se queda al último. ¿Usted llegó tarde? Un poquito, entonces aguanta. Aún siendo dama, se aguanta. No, tú tampoco. Miren, la opinión de la gente es respetable. ¿Me entienden? Yo creo que hoy a lo mejor con el triunfo, con el pase, se olvidan muchas cosas. Pero yo no olvido que hace dos semanas tenía ocho jugadores lastimados. Y todos comentamos, tanto jugadores como yo, que el ajetreo de un año y pico, de estar jugando siempre dos torneos, llegó a un punto en lo cual nos afectó. Pero hay otros equipos que no los afecta, ¿no? Y nosotros, naturalmente, tenemos que acostumbrar, porque la institución ha logrado cosas importantes, campeonatos, subcampeonatos y esto, y siempre así vamos a estar en la posibilidad de disputar dos torneos. De repente, hay un dicho que dice que el mucho abarca, poco aprieta. Y yo tengo ciertas ideas, la institución también necesitamos tener un equilibrio, porque tenemos fuerzas básicas, tenemos jugadores importantes que están mereciendo, y muchas veces cuando se busca esto, hay muchas críticas, de que no se da el valor, o sea, inversan a decir muchas cosas, ¿me entiendes? Cosas que no es así. La directiva tiene las cosas muy claras, nosotros somos trabajadores y seguimos órdenes. Naturalmente, siempre calculando todos los riesgos que pueda tener estas decisiones. Entonces, esto siempre lo analizamos muy bien. ¿Le da chance? ¿Sí? Pues, ojalá nos defraudemos. Pues, qué mejor, ¿no? Que lográramos esto. Vuelvo a insistir en la Campeonato Mexicano, estamos un poco rezagados, necesitamos puntos, a partir de sábado es primordial para nosotros, y los que sigue también, pero el que me toca es Pachuca, y sabemos de la capacidad que tiene su entrenador, sus jugadores, en qué posición están en la tabla, y vamos a enfrentarlos, buscando lo mismo que ellos quieren, ganar. Yo pienso que es, desde el 2010, cuando don Lorenzo Zambrano, que en paz descanse, invita al ingeniero Aguilar, este, el ingeniero Alejandro Rodríguez, ahorita en paz descanse, me acordé del ingeniero Aguilar Álvarez, mi expresidente en Pumas, y naturalmente el ingeniero invita a Miguel, y estas dos personas nos invitan para trabajar. Y desde la primera plática que tuvimos, naturalmente la situación complicada que vivíamos en el 2010, era de evitar el descenso, cosa que gracias a Dios lo logramos. Pero la mentalidad de don Lorenzo Zambrano, que ustedes conocen perfectamente como era, era de nunca estancarse, y si lograste algo, siempre decía, ¿qué es lo que sigue? Y naturalmente en esto, ¿qué es lo que sigue? que aprendimos, es trabajar, trabajar y trabajar, y buscar hacer lo mejor posible las cosas. Gracias a Dios, los jugadores, todos participamos, y estamos, pues en un punto, no puedo decir privilegiado, pero estamos en un punto, que es agradable, él está, en esta situación, que durante cinco años hemos llegado, pero esto no es motivo para echarnos a descansar, ni mucho menos aquí, el que no trabaja y se entrega al 100%, sabe que tiene las puertas abiertas. Falta mucho tiempo, para la final de, ahorita, pues estoy con ustedes aquí, y ya básicamente mi mente ya está en Pachuca, es la verdad, pero tengo que mañana empezar a recuperar a los jugadores, miércoles, el jueves, a lo mejor tengo oportunidad de un trabajo corto, buscar ordenar las cosas, y preparar para enfrentar a Pachuca, ¿entiendes? Y ya la otra semana, la tenemos completa, después de Dorados, viene ya el primer partido, que independiente de quien sea el rival, primero creo que nos toca de local, porque ellos están en una mejor posición que nosotros, y bueno, tenemos que ir llevando así las cosas, lo hemos hecho desde que iniciamos la participación, principalmente en la Libertadores. Hay unos cuantos detalles que quiero, primero platicar con ellos, después trabajar y convencerlos, de que tenemos que mejorar en ciertos aspectos. No, tú ya preguntaste, espérate, como decía, espérate, no espérate, espérate, ah no, si todos van a levantar la mano para preguntar otra vez, nadie va a preguntar nada. ¿Qué tan importante es que Guiñac haya regresado al gol? ¿Qué tan importante es que Guiñac haya regresado al gol? Yo no pienso individualmente, o sea, a lo mejor podría decirte que bueno que Guiñac no recibió gol, pues sí, o sea, para esto está Guiñac, para meter goles, y Guiñac está para evitarlos, pero somos un equipo, somos once, entró Damián, entró Viniegra, entró el gringo, o sea, yo creo que el mérito es de todos, no es porque un jugador hace dos goles quiere decir que todo es de él, no, y aquellos que evitaron, que se rompieron el corazón en recuperar las pelotas, que se pierden los delanteros, bueno, esto naturalmente es muy difícil que la gente aprecie, y por esto el fútbol es esto, la gente que mete los goles es la gente que tiene más fama, más gana, más esto, más el otro, pero, yo no menosprecio, y por el contrario, o sea, los defensas, los medios, o sea, tienen una labor impresionante, y que muchas veces no tiene, pues las caricias que ustedes se lo dan, a ciertos elementos de adelante. ¿Particularmente, qué fue lo que hoy no te gustó? Hay cosas que no me gustó, pero nunca digo a la prensa, déjame ver qué más, me falta, el decano. ¿Decano? ¿Decano? ¿Tú, ya han visto lo de los demostraciones, hay dos de tus jugadores que, para la instancia final, bueno, no vas a contar como dueño, pero es el primer partido, para la institución, pero hay dos, ¿no los intimida, ahora que nomás está acumulando, otro no estaría en el juego final, por el equipo? Yo busco poner, aquellos que creo, que son los mejores, para el equipo, y naturalmente, si tienen una tarjeta, o esto, pues es el, riesgo que vamos a tener, no voy a pensar, en que van a ser amonestados, y que para el segundo partido, no lo juegue, y si es así, por esto, hay jugadores, que también están esperando, una oportunidad, que también trabajan, durante toda la semana, ¿no? Entonces, si algo pasa, pues tendré que, saber elegir aquel, que pueda suplir, al jugador que esté suspendido. Se acabó. ¡Ay, Diosito! Vas. No la hagas, porque no te la voy a contestar. No la hagas, porque no te la voy a contestar, no tiene nada que ver con fútbol. Sintec, es Alex Sintec. El día de la entrega, de la premiación, te lo digo. Y como siempre, ¿tú ya preguntaste, güey? ¿Ya? No, 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 no puede que, ¿por qué te va a preguntar? A ver, pregunta si le dejas, que tú le beses, a la novia de él. Oye, espérate, si dejas, que él pregunte por ti, permítelo otro. Entonces no. Va, hace tiempo no te veo, ándale. Última. No, última no, porque la última siempre dedico a mi hijo. La jugada la ves mal. Análizala bien, y vas a ver que me estás preguntando mal. Seguro. Y mañana, si tú la analizas, como yo la voy a analizar, otra vez, y como yo la vi en la cancha, tu pregunta es errónea, perdón que te lo diga. Pero ahí te encargo, tenemos oportunidad de discutir después ciertas cosas. Arráncate, mijo, vámonos. Es que, no es mijo, es que yo cuando era chamaco, así era, nada más que con bigote. Ah, no, pues nuestra gente es, como tiene el mote, incomparable. Y siempre estamos muy agradecidos con su apoyo. Sé que no a todo modo nadie es centenario, para caer bien a todos. Hay cierta gente que a lo mejor puede pensar distinto, pero yo creo que un 75% nos apoya incondicional, y este apoyo, la forma de demostrar retribuir es saliendo a la cancha y entregándose el todo por el todo. Hay veces que los resultados se dan, hay veces que no. Pero una cosa sí, nunca quedamos con una gota de sudor guardada. Esto sí no. Esto es nuestro compromiso, de retribuir tanto apoyo y tanto cariño que tiene hacia nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.